El parque agroalimentario permitirá organizar la distribución mayorista de los alimentos perecederos y semi-perecederos junto a una amplia gama de servicios complementarios para la producción y el comercio de los mismos. El titular de la unidad alimentaria de Montevideo, Carlos Colache, señaló que el plan maestro de la obra ya está en su fase final. Por supuesto se va a instalar el actual mercado modelo con todas sus actividades de venta mayorista de frutas y hortalizas, pero también va a haber mercado mayorista de todo tipo de alimentos, va a haber áreas logísticas, áreas, zonas de actividades complementarias, industrias que se van a estar instalando, todo vinculado con la alimentación. Es un proyecto que demanda una inversión inicial en su primera etapa del orden de los 120 millones de dólares con distintas fuentes de financiamiento y una vez instrumentadas, formalizadas esas fuentes de financiamiento, inmediatamente iniciamos el proceso de licitación que calculamos que será de aquí a un año para tener este proyecto en funcionamiento en el 2017. En este marco, Colache informó que ya se lanzó un llamado para interesados en instalarse en el parque agroalimentario que estará ubicado en un predio de 95 hectáreas sobre la ruta 5 a la altura del kilómetro 11500. Los operadores actuales del mercado modelo queremos tener a todos, incluso hacemos todos los esfuerzos y todos los aspectos en el llamado a expresión de interés que ahora estamos convocando para que todos estén realmente con posibilidades de acceder de acuerdo a su plan de negocio al futuro parque agroalimentario. Y por supuesto además convocamos a todos los que están vinculados a la alimentación, a la cadena de alimentación, porque tenemos toda una gama de negocios para instalarse ahí.